Me envuelves hoy como una canción Menudía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad Hasta que huya temor Ya no soy un escravo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un escravo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui Escogido en ti Me llamó en tu amor De nuevo nací Recibido en ti Tu sangre en mi frío Ya no soy un escravo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un escravo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un escravo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un escravo del temor Yo soy hijo de Dios Levanta tus manos Estoy rodeado Y por los brazos del Padre Estoy rodeado Por canciones De libertad Que fuimos liberados De libertad De libertad Y llevamos tus manos Somos los hijos y las hijas Cantaremos Libres Libres ¡Buenuel Subtitulado Yo soy hijo de Dios Y lle如果你 Obten rabia Amin Obten Jun Oh, 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 oh Abriste el mar para que yo camine Te adoro a un poco el temor Le rescatas, querido, caeré Te adoro a un poco el temor Abriste el mar para que yo camine Te adoro a un poco el temor Le rescatas, querido, caeré Te adoro a un poco el temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Levanta tus manos como hijo Levanta tus manos como hija Y empieza a danzar con papá Y empieza a danzar con papá Porque todo estará bien Porque todo estará bien Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz De los hijos que caminan en libertad no en temor De los hijos que caminan en libertad y no en temor Que no adoran desde la angustia Que no adoran desde el temor Adoran en lugares de autoridad Y empieza a danzar con papá Levanta tus manos Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Alguien levanta las manos y diga Solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Me ama Me ama Solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Y él es mi padre 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 Y él es mi padre